El candidato a la gubernatura de Jalisco, Miguel Castro Reynoso, acompañado por el rector de nuestra universidad, Dr. Héctor Manuel Robles Ibarría, y el coordinador de la licenciatura en Derecho, visitó nuestra casa de estudios a fin de sostener un diálogo con los jóvenes universitarios. Al estar con los estudiantes, externó su propuesta de trabajo, enfocada principalmente en los temas de seguridad para la sociedad, educación sexual para los jóvenes, esquemas de movilidad y transporte para la zona metropolitana de Guadalajara. Ante la presencia de los jóvenes universitarios, quienes desde su punto de vista son el público más difícil ya que se interesan por cuestionar la propuesta de campaña, el aspirante aseguró que en sus esquemas de trabajo tiene contemplado realizar una evaluación al Ejecutivo Estatal a fin de evaluar y exigir resultados y, en caso de no ser así, pedir su salida de manera inmediata. En un marco de preguntas y respuestas, sostuve un diálogo con los estudiantes y refrendó nuevamente su compromiso en materia de seguridad, puntualizando la importancia de la misma para las mujeres. Con información de Wilber Jiménez e imágenes de Marcos de la Rocha, informó para UNEDEL, Laura Salas.